Muy bien, chicos. ¿Cómo son esos guantes? Tienen unas cosas muy raras pegadas. Algo así. No es verdad. Tienen cosas de metal en los dedos, así. ¿Os referís a esto? ¡60 dólares! Pues más vale que sean realmente poderosos. Oh, son muy poderosos. Veo que usted sabe hacer negocios. ¿Qué le parece 55 dólares? ¡Ja, ja! ¡Solo estaba calentando! Ben los necesita ahora. Gracias. Esto es otra cosa. ¿Eh? ¡Los guanteletes! No son el reloj, pero veamos qué puedo hacer. ¡Súperfuerzas sí! Sigamos comprobando. ¡Volar! Eso no. Bueno, podré apañármelas con esto. Deja de jugar con ellos. Son peligrosos. Uso mi reloj constantemente. Se manejará un superpoder. Al contrario que tú. No pasa nada. Ya verás. ¡Materia gris! ¡Oh! 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 ¡Pero yo no quería esto! No es fácil, ¿eh? Vayamos a buscar a Ed. ¡Ven! Dame los guantes, niño. ¡Toma, puño, ex! Ven, ¿ahora qué hago? ¡Empieza a usar los puños! ¡Bien! ¡Buen golpe, Wenni! Ahora, esos guantes serán míos. ¡Eh! Puedo sentirlo. ¡El poder de miles de dioses corriendo por mis venas! ¡Mal rollo! El reloj, tienes que usarlo. Ven, no puedo. No se me da nada bien. Pues lo haremos juntos. Vale, hagámoslo. ¿Actualizador? ¿Crees que se pirate algo? Tú compórtate como si fueras agua. ¿Y cómo vuelvo a mi estado normal? Piensa que eres una piedra. ¡Sí, eso es! Prepárate para derrotar a X. Porque creo que está a punto de hacer algo súper malo. Sí, súper malo. Estos guantes son muy poderosos. Ven, he tenido una idea. ¡El poder envuelve todo mi ser! Va a terminar con la ciudad. ¡Ahora! ¿Qué es? ¡Mucho poder! ¡No puedo! ¡No! ¡Me solté! ¡Namala! ¡Genial, abuelo! Gracias. Ahora hay que devolveros vuestra forma. Sí, you, pa, pa, cho. ¡Maldito idiota! ¡No mancilles mis hechizos sagrados! ¡Sí, you, pa, cho, tori, to! ¡No! ¿Eh? ¿Ya soy yo? ¡Ja, recuperamos nuestros cuerpos! Señor, no sabemos qué es usted. Pero seguro que lanzar a un vendedor por los aires va en contra de varias leyes de este país. Tengo que admitir que lo has hecho muy bien. Sí, soy bastante bueno. ¡Oye! Sí, la verdad es que tú también lo has hecho genial. Vosotros dos sois los campeones de este mercadillo. Como grandes héroes y como clientes quiero mostraros mi más sincero agradecimiento. ¡Ah! No te olvides de los sabores originales. Es usted muy generosa. Es lo mínimo que una simple vendedora como yo puede hacer. Adiós, niños. ¿Sabes una cosa, primo? No se nos da nada mal trabajar juntos. Me está quemando la piel. Son sabores originales. Esto será perfecto.